Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, que nos recuerda ya cada día que se aproxima la fiesta navideña. Bueno, qué bonito está todo, Marbella, San Pedro, todo iluminado, qué bonito. Nosotros pondremos también imágenes algunas de la iluminación entre espacio y espacio, que queda muy bonito y que, claro, una vez al año hay que brillar, como esas bombillas, como esas luces que alumbra la ciudad. Vamos a dar comienzo con los temas de actualidad, como hacemos toda la semana y es habitual, siempre en esta línea de dar a conocer cosas bonitas, música, inauguraciones, de todo un poco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con música. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el jazz? Bueno, pero este jazz no es el jazz que acostumbrábamos antes a escuchar, que era este jazz largo, bueno, para el que le guste, pues estupendo, pero el que no estábamos acostumbrados. Por esto es acostumbrarse, el oído se acostumbra y son acostumbrarse a una música, a otra, a escucharla y que cada vez que escuchamos las cosas, pues igual nos gusta más, ¿no? Y otras cosas, pues nos gusta menos, ¿no? El jazz, yo como lo recordaba de hace tiempo, ¿no? Era pues como mucho de música, de saso, de guitarra y tal, pero poco de canción, ¿no? Y bueno, pues ahora hemos asistido recientemente, o se está haciendo todos los sábados, en Torremolino, en Benalmádena. Y es el rincón asturiano, que es típico por su gastronomía y sus maridajes. Esta vez vamos a maridar esa exquisita comida con música, y la vamos a hacer con música de jazz. Jazz, buenísimo. Tenemos a una cantante que era Cisnero, Ana Cisnero, que nos delitó con unos temas así como muy brasileños y que, bueno, pues estaba acompañada del saxofonista y de un guitarrista excepcional que ella misma había elegido y que gustó muchísimo. Se me está teniendo mucho éxito y lo van a seguir haciendo, excepto los días, claro, estos típicos de Navidad, fin de año, pero luego lo volverán a retomar. Nos lo dicen en una entrevista que hemos tenido con el propietario del restaurante y también con ellos mismos, que lo hemos podido entrevistar a esta gran artista y que nos ha encantado conocerlo. Así que empezamos con este tema relacionado con la música y que ya veréis, que os va a encantar. Y sé que voy a amar, por toda mi vida voy a amar, en cada despedida voy a amar, desesperadamente. Y sé que voy a amar, por toda mi vida voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar. Y sé que voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar, en cada despedida voy a amar. Por toda mi vida 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 Y sé que yo sé que voy a amar por toda mi vida Yo sé que voy a llorar, a cada ausencia tu voy a llorar Mas cada volta tu has de apagar Lo que esta tu ausencia me causó Y sé que voy a sofrer, a terna desventura De vivir, a esperas de vivir al lado teu Por toda mi vida A esperas de vivir al lado teu Por toda mi vida A esperas de vivir al lado teu No, 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 no Estamos acostumbrados a hacer unas catas maridadas muy bonitas en el rincón asturiano Lo que sí nos estamos acostumbrados a asistir a conciertos de jazz tan maravillosos Como lo que estamos asistiendo esta noche Y así que, bueno, los artistas le han dado las gracias a Manrique Y nosotros también queremos hacerlo Porque es una noche, va a ser inolvidable Manrique, enhorabuena, qué bonito Gracias, yo había escuchado a Ana en varios de los vídeos que hay Sobre todo en Youtube Con muchísimas visitas y con muchos artistas que conozco Pero tengo que decir que lo que hemos escuchado No se parece, vamos, superan un 80% a lo que se escucha Te das cuenta de hasta qué punto el sonido en los ordenadores y en los teléfonos móviles Te defrauda Es que yo no sabía que tú cantabas tan bien Estoy, tengo los pelos de punta desde que empecé hasta a cantar Estoy muy contento de que hayan venido a este noveno o décimo concierto Continuar el mes de diciembre Continuará, lo que empezó siendo un ciclo de siete conciertos Para celebrar nuestro quince aniversario Allá por el mes de... empezamos en septiembre Al final se ha convertido en una demanda de continuar y continuar Y hemos... ya no podemos vivir el sábado sin jazz Es que ya tenemos que hacer jazz el sábado Y distintos tipos de jazz Para los que no están tan familiarizados con el jazz El jazz no es solo eso aburrido que algunos tienen en mente con canciones que duran 20 minutos Y que a veces solamente los artistas, los músicos lo disfrutan y lo entienden Vemos que el jazz es mucho más y puede tomar la forma de la bossa nova La forma del fado, la forma del swing Y que vamos a seguir, que tenemos ya tres actuaciones más para el mes de diciembre Y dos más para el mes de enero Algunas de ellas con gente tan tan importante como Ana Cisneros, Carlos Pino y Enrique Oliver Bueno, aquí en tu casa hay mucho arte, no solamente por la gastronomía Sino por todo lo que podemos disfrutar en él Los clientes son los que ponen el arte aquí Nosotros abrimos las puertas y el arte entra Cicina es maravilla solamente Cicina, Enrique, felicidades Bueno, gracias, intentamos hacer una cocina rica, regional, de raíz Y agradecemos que la gente lo valora Además es nuestra temporada, ahora con el frío, con la lluvia Nuestros platos de carne roja, las faves Ese tipo de platos pues tienen más cabida quizá que en el verano Invito a todos a venir Con esa carta maravillosa Esperamos que muchas personas vengan a disfrutar también del ya y de la gastronomía Muchas gracias por atendernos como lo hace siempre Manrique Porque de verdad estamos siempre aquí Un placer, sabéis que siempre sois bienvenidos aquí Gracias Bueno, nos vamos con Ana Cisneros un ratito Gracias Manrique Bueno, a Ana Cisneros también felicitarla Porque de verdad que su estación ha sido maravillosa Mirá que no estamos muy acostumbrados al ya Porque ya viene de otros países Y el ya aquí en España es complicado ¿No, Ana Cisneros? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pues sí, nos viene de bastante lejos Lo que pasa que gracias también a las tecnologías Pues es verdad que se ha acercado más al resto del mundo Porque antes para conseguir un disco Pues tenía que traértelo alguien si viajaba a Estados Unidos Y ahora pues te metes en cualquier Spotify O cualquier otro programa de esto Y ya tienes acceso a toda esta música Entonces hay grandes músicos en el mundo De jazz Gracias a que pueden acceder también a esta música Y estudiar con ella Bueno, es verdad que los músicos los eliges tú, ¿no Ana? O sea, por ejemplo en este espectáculo que hemos visto esta noche Y que todavía nos queda otra parte por ver Tú has elegido si quieres presentarlo ¿Quiénes son también? Sí, he trabajado mucho con los dos Lo que pasa es que este formato sí que es verdad Que es bastante reciente Me apetecía hacer pues un poco más homenaje a la Bossa Nova Porque también es una música, la música brasileña me apasiona Tanto como el jazz Y quería pues hacerle más un monográfico a esta música Y así en un formato muy íntimo y muy acústico Como es guitarra y saxo, ¿no? Recordando a Stan Gates, por ejemplo Que solía acompañar a Sturlilberto, él y Regina Y bueno, un poco la guitarra también es, vamos Indispensable, ¿no? En esta música Sí, un equipo estupendo, Ana Pero es que tu voz es maravillosa No sé si has estado en Brasil O has estado en países que te has formado ¿Cómo ha sido tu formación? Bueno, yo he vivido en algunos países Entre ellos Dinamarca Allí trabajé con músicos Y estudié también con músicos de allí Y luego pues estuve viviendo cinco años en Barcelona También me formé allí Como cantante Y ya pues he vuelto de nuevo aquí a mi tierra Y bueno, pues sigo también estudiando Aprendiendo de músicos tan buenos como Enrique, como Carlos Y también doy clases de canto en una escuela O sea, tengo varios proyectos Y compongo canciones Bueno, siempre estoy inventando cosas Porque los músicos es que nos apasiona ¿Se les emociona también el jazz con otro tipo de música? ¿También con otro tipo? Sí, sí, por supuesto Bueno, yo concretamente no hago este tipo de fusión Pero la música brasileña está muy presente en el jazz Se ha fusionado Stangage, de hecho, fue uno de los que llevó esta música a Estados Unidos Y de ahí fue esa fusión, ¿no? Cómo empezó a desarrollarse Y sí, otros estilos La música latina también se fusiona con el jazz El funky, todo ¿Tú te quedas con el jazz y con el blues? A mí me gusta el swing Me gustan los standards Las canciones que se cantaban, como decía antes En los musicales de Broadway De ahí viene todo el repertorio de standards Me gustan las historias Y contarlas Son historias muy bonitas Que ahora, bueno, quedan un poco desfasadas en esta época Pero a mí me encanta volver, recrearme un poco y transportarme Me encantan las historias Si me quieres contar alguna, yo estoy encantada de escucharlas Bueno, casi todas tienen el tema principal Que es el amor El desamor, más bien Y hay unos toques muy machistas Por así decirlo, ¿no? Ahora a lo mejor no se compondrían canciones así Pero es como, pues El mi hombre me deja Y ya no tengo nada Mi vida no tiene sentido, ¿no? O cosas así Eran muy dramáticas Pero tenían pasión, ¿no? Ahora quizá Bueno, pues Se compone de otra manera En el terreno O sea, hablando del amor Hay otro tipo de Igual de estética O de mentalidad Ya no somos tan conservadores Claro, cambia Los tiempos han cambiado Es normal Es normal Que... Pero... Con la vida y con los tiempos ¿Cuáles son los tiempos más demandados? Que siempre te... Te exige el público Que los cante, ¿no? Porque hay veces que sí Que hay temas que... Bueno, por muy pesado Que te parezca a lo mejor Porque tú tienes un gran repertorio Que siempre quieran los mismos, ¿no? Y eso pasa Sí Bueno, muchos de los temas Que cantaba Fran Sinatra, por ejemplo, ¿no? Fly Me to the Moon Es uno de los temas Que me piden mucho Y Bossa Nova Pues ya veis Corcovado Es un tema Oensei que voy a llamar De Caetano Veloso Son estándares Que son más conocidos Y bueno, siempre los llevamos en el repertorio Porque... ¿Por qué no? Vamos a tocarlos Si son temas preciosos También Enhorabuena Felicidades Esperamos que Andalucía El jazz El blues Esta música Con tantísima... Bueno, quería agradecer a Manrique Por supuesto Porque, como he dicho Antes, hay pocos espacios Donde el músico puede desarrollar su arte Y como él decía No es lo mismo escuchar en YouTube O en MP3 Que hay que venir en directo Y lo que se transmite en directo Y los músicos necesitamos de espacios así Y la verdad es que estamos muy agradecidos De que Manrique haya tomado esa iniciativa De hacer música en su local Y que se extienda un poco por otros locales Que sería bonito organizar un festival de jazz En Menalmádena, por ejemplo ¿No? ¿Puedes avisarme? Que yo me apunto Pues, por supuestísimo que sí Muchas gracias Enhorabuena A vosotros, gracias Gracias ¡Gracias! 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 El mismo cielo, el mismo mar Ella vive al sol, bebe, a mí, a mí que vive para encontrar No la luz, yo sin olhar la paz que sonhei Yo sé que soy loca por ella y para mí Ella es linda de más Y yo linda más, ella es carioca 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 ¡Gracias! La gastronomía como todo el espectáculo que ha habido esta noche porque nos hemos sentido súper a gusto y la comida exquisita como siempre. Hoy hemos probado muchos productos asturianos porque el queso de cabrales y todo, esas crocretitas tan caseras y tan ricas, ¿no? Que muy bueno, este menú degustación, ¿no? Sí, es nuestro menú degustación. El menú degustación está disponible todos los días y almuerzo y cena. Y es un recorrido por los platos más típicos y más fáciles también de compartir y de disfrutar de Asturias. Por ejemplo, la empanada de atún, los chorizos a la sidra, el salpicón, las croquetas de mi madre, ¿eh? Habéis visto que, bueno, yo digo de mi madre porque las... De jamón, de fabadas y... De jamón, de la pringada de la fabada, del puchero, digamos, como dicen aquí, pero de la fabada. Y el de queso de cabrales. También queso de cabrales al corte, habéis comido. Y... ¿qué más os hemos puesto? También el lacón con grelos. Es el lacón fileteado, ¿eh? Es muy diferente, por ejemplo, que trabajan en León, en Galicia... Sí, no es... ¿Es muy diferente con la Asturias? Sí, el lacón con la Asturias se sirve, se filetea, se hacen filetitos finos y se sirve tanto en caliente como en frío. En este caso, nosotros aquí lo hacemos en caliente. Con unas patatinas cocidas, con un pimentón mezcla de picante y dulce, mejor dicho, dulce y picante, 80-20. El aceitito de oliva y esos grelos, ¿eh? Esa hoja de nabo que es el grelo, una especie de espinaca. Completa ese plato que tiene un colorido muy bonito, ¿verdad? Aparte de una gran carta que tenéis, ¿no? Aparte del menú degustación, que eso es tradición y lo seguís año tras año, ¿no? O cambiáis sala, por ejemplo, en el año 2015, cambiáis... Tiene poca maniobra de cambiar, porque nuestros clientes no nos dejan que quitemos platos. Los platos regionales son muy estables y siempre, sea pulpo, sea la fabada, sea el chuletón, sean las merluzas, los bacalaos, los alm... Son platos que no podemos, como otros restaurantes, que por temporada cambian gran parte de la carta. Nosotros, incluso en verano, nos piden fabada, porque es una especialidad y no la hay en tantos sitios y la nuestra les gusta mucho y tenemos que hacerla. Lo preparáis de verdad que es para toda la época del año, que a veces, en que sea verano, apetece un plato reconfortante, ¿no? Y este lo es. En mitad del verano, que estás ya un poco saturado de gazpachos, ensaladas, fritos, sobre todo, que a veces en verano abusamos mucho del frito, pues igual no una ración entera, pero una tapita de faves por las noches, vendemos muchas en verano. Pero ese menú degustación que te comentaba, nada más me queda terminar y decir que son seis platos y vale 19 euros. Y es muy asequible para quien quiera venir y probar las cositas nuestras. Por supuesto, bebidas o postres van aparte, pero es una buena opción para que nos vengan a probar. Un precio genial. Desde mañana lunes, mañana lunes 1 de diciembre, ese menú tiene al final una opción de elegir, ¿no? A vosotros no os la he propuesto porque en la cena la mejor opción es el lacón, pero ese menú va a poder elegir entre lacón, fabada asturiana o faves verdinas con almejas, un cuenquecito de esas faves. O sea que es genial para venir a comer y probar esas cosas. Y no nos podemos olvidar de, bueno, tanto los maridajes que tiene con música o con vino, siempre esas catas, siempre acompaña el rincón a estudiar. Es verdad, Elena, lo que hacemos, lo que hemos hecho esta noche es maridar con música. Es hacer una cena, cenas contidas sin música. ¿Los próximos conciertos los podías adelantar? Los próximos conciertos, en primicia, porque no tenemos todavía editado el programa, pero esto vamos un poco sobre la marcha. Tenemos tres conciertos confirmados para diciembre, los sábados, siempre sábados, los sábados 6, 13 y 27. Van a ser conciertazos, cuartetos. Hoy ha habido tres personas aquí en el escenario, en estos habrá cuatro artistas. Serán conciertos no tan enfoque bossa nova como hoy, va a ser más enfoque jazz, más puro. El jazz, el que le gusta a los puristas y ya, que nos gusta a todos ya, la verdad. Imaginaros, una batería, una guitarra, unos teclados, esos stands de jazz, esas piezas clásicas, completo. Completo, completo. El 27 de diciembre, además tenemos un artista sueco, un gran guitarrista sueco, que se llama Gustav Lundgren, que yo no conocía hasta ahora, pero he entrado en la web y es increíble la que tienes, muy famoso. Tenemos la suerte de que viene de vacaciones aquí, en Navidad, a casa de unos amigos, que son músicos y nos lo han dicho, y entonces va a tocar con nosotros. Y luego en el mes de enero tenemos dos conciertos más, los dos primeros sábados de enero. ¿La misma línea? La misma línea, sí. Generalmente son artistas. En Málaga tenemos la suerte de que viven muchísimos buenos músicos de jazz, que tocan por toda España y por toda Europa, pero han elegido Málaga como residencia, como los asturianos hemos hecho hace muchos años también, elegir Málaga como sitio donde vivir. Entonces tenemos acceso a ellos y la suerte de que puedan venir a tocar a menudo. Ya como estamos en fecha, ya casi en víspera de Navidad, ¿qué mensaje darías a todo el mundo en general? Bueno, como mensaje navideño, querría que la gente fuera lo más feliz posible. Nosotros es lo que intentamos hacer cuando recibimos aquí a nuestros invitados, a nuestros clientes, hacer que ese rato sea especial, distinto, que vivan una experiencia. A veces quizás que olviden ese otro mal rato que han pasado durante el día. Sobre todo mucha felicidad a la gente, porque ser feliz ya comprende tantas otras cosas que sobra decirlas. Siendo felicidad, parece todo completado, ¿no? Pues yo te deseo también lo mejor para ti, Manrique. Muchas gracias por tu hospitalidad una vez más en tu casa. Y bueno, pues felices fiestas y feliz entrada de año, que según tienen la agenda, la veo, pero que muy bien. Siempre gracias a vosotros, Pepe, Elena, por desplazaros desde tan lejos. Sabemos el esfuerzo que hacéis. Y informar a todos los fieles que tenéis en aquella zona sobre lo que hacemos en Benalmádena, que de vez en cuando se escapan algunos. Para venir a tu casa no hacemos ningún esfuerzo. Yo creo que venimos ahí solo ya. Gracias. Gracias, buenas noches. Prepara tu Navidad en Carrefour, porque tenemos la más amplia oferta en productos frescos, frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Y una gran selección de artículos para que disfrutes de estas fechas. Decoración, regalos, electrónica y todos los juguetes que imaginan tus hijos. Las mejores marcas te esperan en nuestras tiendas a los mejores precios. La Navidad como tú quieres en Carrefour. En tus centros de Estepona, Mijas y Torremolinos.